Pueblo mío, pueblo de mi propiedad Yo te amo con todo mi corazón Di mi vida en la cruz por ti Y derrame mi sangre por ti Cada uno es precioso a mi son Como joya engarzada en mi mano Doy mi vida por cada uno Porque son más preciosos Que el universo para mí Más preciosos que el universo para mí No te alejes, pueblo mío, de mi corazón No te pierdas ni extravíes tu paso Permanece caminando junto a mí No te pierdas y regresa a mi luz No te pierdas y regresa a mi amor A la casa de mi padre yo les llamo A la fiesta, a la mesa, a sentarse y a comer A gustar de este manjar divino Que es mi propio cuerpo Y es mi sangre Y es la vida Y es la vida eterna No te pierdas y regresa a mi amor 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 Gracias por ver el video